¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ahora poniéndole el punto necesario al juego, en el clásico, ¿no? Dicen que es viernes chico, ¿no? Claro, sí. ¿Quién dice? La mayoría ya se está preparando para el fin de semana. No sé si está preparando, ¿no? No, ¿cómo? Va a descansar. Esa reservada. Sí, es piter. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Como la canción. Sí. Feliz, bueno, con las lindas canciones y pasarla muy bien con ustedes, ¿no? El jueves. El jueves de clásico. El jueves. Estamos empezando con este ritmo. Es una canción bastante movida, bastante alegre. Sí, tropicalera, sí, movida para alegrar el jueves y todo. Y para bailar, ¿no? En la discoteca la revienta. Muy pedida la canción. Sí, sí, sí. Muy feliz. ¿Les gusta? ¿Les gusta a ustedes el merengue, medio salsa? ¿Les gusta? Claro. A mí me encanta. A ti también. A mí me ponen, me deprimo. A ver, baile, maniapone. A ver, ¿usted qué pasito hace? A ver, un pasito entre ustedes, chicos. Sí, eso es su cumpleaños. Es la semana cumpleañera. ¿De quién? Es su cumpleaños. Ayer, ayer era su cumpleaños. ¿Ayer? Ayer, 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 ayer. Sí, ayer, 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 ayer. Gracias, hermano. Yo hubiera venido ayer. A ver, ¿cómo viene el cumpleañero? Vamos a ver, que nos ponga una canción y te voy a enseñar unos pasos. Vamos a militar y esto es suya. La que usted quiera, DJ. Muy bien, a ver, va. Esta hundita vamos a poner primero, algo de merengue, tecno merengue. Ya. Ya. A ver, bailen. Vamos a bailar un poquito. Dos, tres. En Zumba me enseñaron así. So pretty bad in dancing. Derecha, ¿no ves? Eso. ¿Qué es eso? Es Zumba. ¿Es Zumba? Claro. Mueves de Zumba. A ver, otra DJ. Quiero... Otra DJ. Más bien, el quito, bachatito, un poco más de fin. ¿Otro DJ o otra DJ? No, no, no. Otra canción. Ay, ay, ay. Otra DJ. Otro DJ. Lanzas por ahí. Por, 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 por. Otra canción. A ver. Ya, vamos a escuchar una. Algo más marcadito porque se me confunde el muchacho. No, no, tiene que bailar de todo. Tiene que aprender. Tiene que saber. A ver, la que usted quiera. A ver. ¿Estás preparada? Me parece a tu cumpleaños. ¿Estás preparada? Voy a hacer bailar. A ver. Ah, tengo un problema por acá. Eh, 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 eh. Vamos. ¿Y qué me cuentas, querido Ivancito? ¿Hay alguna fiesta venidera o no? ¿A fiestas? Para el día de mañana, viernes, tenemos algo especial. Vamos a estar en el Salón Candilejas. Claro. El Salón de Clasiquero ya por excelencia. Mañana a partir de las seis de la tarde van a estar Grandes DJs y el 26 del próximo, el 16 más bien del próximo mes vamos a estar también en el mismo local. Así que, tremendo. Se le van a dar ya fiestas patrias. Sí, los clásicos se vienen con todo. Genial. Ahí está. Ahora sí. Yo, mirad, te enseño qué pasito tú sabes de tal, ¿sabes? Un pasito y yo te digo yo sé este. A ver. Sombrerita. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga! Eso. 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 Marquemane. ¡Pero, Mar! ¡Papá, por favor! Eso. ¡Uuuh! Eso, eso. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Está bien o no? ¿Qué tal? ¿No ponen 10? ¡Vamos! ¡Dale unos pasitos ahí! Vos dale un pasito cubano. ¿Cómo es el sombrero que estabas diciendo? Ese te lo enseño el pábado. ¡Bueno! ¡Bueno, Du! ¡Debe ser difícil! ¡Es fuerte! ¡La ventanita! ¡Ay, su bonita, dale! ¡Eso sí es clásico de clásicos! ¡Sí, sí, sí, clásico! ¡La ventanita! ¡La ventanita! ¡La ventanita! ¡Así, así, chicas! ¡Bueno! ¡Vamos llegando! ¡Oye, Walter! Al final de este mes. Antes, antes de cerrar, antes de cerrar el mes, quiero contarles que mi amigo Walter está triste. ¡Triste! ¿Por qué? Porque te han roto el corazón. ¡Este es amor! ¡Este es este! ¡Sí! ¡Hay carne! ¡Sí! ¡Han intentado! ¡Han intentado! ¡Han intentado! ¡Han intentado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Nosotros! ¡No nos hemos dejado! ¡No nos hemos dejado! ¡Nosotros los del Tigre no nos dejamos! ¡Sí! ¡No lo sé! En Cochabamba, ¿quiénes son los que no se dejan? Yo no sé de ningún equipo. ¿De ningún equipo? ¡No! ¡Aurora! ¡Hay dos! ¡Hay dos equipos! ¡Pero no! ¡Esa canción me parece familiar! ¡Han intentado! ¡Han intentado! ¡Y閡i y amores que mataron! ¡Ah! ¡Ya no se puede sufrir igual! ¡No puedo sufrir igual! Es impåsimo! ¡Ya no se pueden ni sufrir igual, detalles! Estas canciones antes que uno sufría y te ayudaban a recordar. Sí. Y a vivir el dolor. ¿Qué te parece esa? No te estás... No sabes paso. Lo he visto. Una más. Sí, sí. Una más contigo. Ahí está, mirá. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué voy a ver? Vamos a lo de parte del pedo. El favorito, por favor. Porque es muy lenta la canción. Sí, es para sufrir. A ver, no es lo original. Es un DJ. Hay que hacer así. Son... A ver, Liz. Son amores. Allí, allí. Ya, vamos. Después, así y una matadita. Una matadita. ¿Volvemos? Ahí va. Va. Vamos, vamos. Son amores. Amores que matan. Pa, pa, pa. DJ, ya estás en las últimas. Ya estás en las últimas. ¿Esto puedes hacer tu tren en TikTok? Ahora voy a hacerlo en las fiestas. Exacto. ¿Dónde está el pasito? Pa, pa, pa. Exacto. Qué lindo. Es que vos no nos quedes mal. ¿Te han matado? No, a mí no. Bueno, esperemos que no te maten nunca. Eso. Eso. Bueno, antes. Vamos con el letón. Le hagamos un tren a esta canción. Ay, sí. No te creas. Pero ella me levantó. Ah, chico. Qué bueno. Siempre fue divertido. El jueves de clásicos. Yo lo espero con ansias para divertirme y, bueno, disfrutar éxitos de la J y, bueno, de la hora. Claro, porque disfrutamos y recordamos, ¿no? Así es. A mí también se me recuerda mis 15 años. Me recuerda también una ex. Un pasito. Un pasito. ¿De qué cámara le hablo? Ahí, ahí. Tú, bebé. Ya, tú, bebé. Sé que estás viendo y no me has felicitado ayer. Walter, hemos dicho que era capítulo superado. Vamos, Tina. Sigamos, sigamos, chicas. Sigamos, comeremos. Otra. Dice que no con coques usted. Cuidado que vengan al canal. Puede ser alumno de ex. Alumnos. Bueno. Alumnos. Esta canción también está perfilando para ser un buen clásico. A ver. Hay una recicita más media. Todavía no es tan clásico, pero ya es una recicita. ¿Cuántos años tienes? De 17. De 17. De 17. Sí. Vamos a ver, está bien. Sí, está bien. Tiene. Tiene que bailar consigo hoy. Sí, con cinco. No hay como bailar. Este es un éxito, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí. ¿Está de Yankee con Luis Fox? Claro. Carnaval de 2017. Lo recuerdo muy bien. Ah, el año. Algo habrá pasado a esa fecha. Algo pasó. Sí. Por eso. Otra historia. Vuelvan a ponerla. Hola, Mari. Hola. Vamos a ver, vamos a que en día ya les cuento la historia. Nah. Basta, basta. Basta que es jueves y tenemos que divertirnos y nosotros vamos llegando al final. ¿En serio? Claro. Buenísima. Buenísima. ¿Qué hora es? Sí, sí. Ya estamos al final. ¿Cierto? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes se quieren seguir bailando? Yo quiero consultarte, diré, ¿qué música pones para cerrar el evento, cerrar la fiesta? Para cerrar, generalmente... Última canción, sí, pero... La última, sí, como para el chistado. Si es una fiesta de clásicos... Una más, ¿me gritan? Una más, una más. Generalmente se cierra con cumbia villera, por ejemplo, porque la gente ya está prendida, está ya con sus copetines. Claro, ya está chistín. Ahí es cuando revienta todo esto. A ver. O sea, se guarda para el final. ¿Cómo cuál canción? A ver, vamos a buscar una. Buen segundos, ya. Una para cerrar el programa, Guille. Ah, ya. Para cerrar la fiesta que tenemos armada, Guille. Una fiesta de cumpleaños, digamos, cuando quieras. Imagínate que estamos aquí todos, como tú dices, animados, prendidos. Nos han auspiciado bien. Ya. Estamos acabando la fiesta de Walter y ya te gritamos, otra. Una más. Y no, otra más. Eso, eso. Una más. Eso. Y no, no esperamos más. Exacto. Eso. Ahí está. Con esta canción ya... Que parezca su cumpleaños, Walter. Vaya bailando. Vaya bailando, eh. Eso. Estos pasitos. ¿Qué pasito? Pasito escoba también. Eh. Eh, eh, eh. Eso. Para el otro lado. Eh. La vaciadora. ¿Qué te vas viendo? Cambia el voto. Eh, 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 eh. Eso. Se apagan las luces de a poco. Se nos acaba la fiesta ya. El DJ nos vota. Se apagan las luces. Y siempre hay un travieso. Sí, sí. Y siempre hay un travieso. Un travieso ahí. Ya, DJ, muchísimas gracias. Como ves, el boliche se va a pagar. Se va a estar votando. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pasa nada. No pasa nada. DJ querido, muchísimas gracias. No, pues. Hasta el siguiente jueves. Hasta el siguiente jueves. Vamos a estar con... Vamos a estar con las ochetitas. Seguro. Las noventitas. Dos mil. Dos mil también. Claro, dos mil. Hasta el dos mil. ¿Qué gusto tener la otra semana? Sí. ¿Cómo? ¿Qué gusto tener la otra semana? A ver, un adelantito. Yo creo que podemos... Lo tienes que pensar, mané. Podemos escuchar noventas y dos miles. Ya. Pero por ahí hacemos un verso. Es un tema... Uy, sí. Noventas y un tema dos miles. Eso. Ya se cierra su... Ya no fue. Ya terminó su cumpleaños. Sí. Alejandro Ramos, la buscan en la puerta a su mamá. Vaya a dormir. Me tengo que ir, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes para acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. 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 Hasta mañana. Chao. Chao.